que en tu baneando me encuentro ahora mismo con el tipo más contento de todas las redes sociales lazarito directamente de santa espíritu porque este es el hombre que no hay día que tú entres en facebook que tenga una fiesta más y que esté disfrutando su vida y vivir en este país con tantas oportunidades así que vamos a ver qué dice lazarito sobre su actitud ante la vida es anti espíritu la gente de yayao para louis y kentoki el señor pasamonte más conocido por el fuego mi hermano pregunta qué tiempo de aquí en kentoki exactamente voy ahora 10 años guían y por qué viniste para louis porque viniste para acá nada viene para cada objetivo de triunfar en este país en el sentido no de triunfar de hacerme millonario pero de triunfar en la vida como persona como ser humano está satisfecho con las cosas que ha logrado aquí en kentoki si muy satisfecho de todo porque gracias a este estado tengo un trabajo tengo una casa tengo buenos vecinos tengo buena familia y buena esposa que bueno mi hermano bueno te felicito por las cosas han logrado me encanta ver gente contenta gente que sea agradecida este país y la pregunta fundamentalmente no hay momento que uno entre las redes sociales que encuentre la sonrisa la alegría la música la cerveza la bulla de lazarito y su gente porque tú eres así mi hermano eso como ya tuviste entre ahora que era a la tienda y esto el mundo fuego fuego hay gente que me han conocido por ahí por las redes y me dice usted es el fuego o me conoce por la casa y nada la vida mía siempre ha sido así nada las fiestas y la alegría la vengo llevando a esta vida desde que era así bueno sigo siendo sí pero bueno desde que era más así sigo siendo el mismo y el fuego en la calle por ahí y fiesta que pueda ir y pueda alegrar a personas y aquí está la salida el fuego bueno saber gente que está aquí dándole energía positiva a la comunidad dándole alegría y yo sé que es difícil emigrar es difícil cuando uno empieza de cero clima diferente con idioma diferente pero sin embargo ve la parte positiva lazarito vea cabrón tú que llevas tantos años aquí todo visto que tu mano pues el que no vea el que en tu mano es porque no ha entrado una tienda cubana no ha entrado a este estado y como ya lo dije el que entre una tienda y no se lleve este ejemplar para mí no es fuego gracias hermano que es lo que menos te gusta que en tu mano que todo es fundamental lo hizo todo 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 es fundamental hay algo ahí que tú sacarías de que en tu mano no nada al contrario si hay que poner más páginas vamos a incrementar más páginas pero aquí todo todo pues vaya bueno entonces a preguntar entonces qué es lo que más te gusta que en tu mano a la papa caliente la papa caliente y como tú vas a participar en la papa caliente ya lo participé ya lo participé tú te acuerdas a qué respondiste viscabaza juta madrid y porque lazarito es fanático de fútbol caballero él es barcelonista hasta la muerte disfrutando lo que se puede disfrutar en libertad expresar lo que uno quiere decir lo que uno quiere es terrorizar la alegría del cubano y este es un ejemplo pasamonte de la tierra de ya ya busquen tu baneando